Ahora sí, con más sentimiento, hermanos espinosas Engaños de amor Si yo te entregué mi corazón, chiquita bonita ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces sufrir? Si yo te amé tantos años, desde chiquita y ahora me dejas Engaños de amor ¿Cómo duele el corazón? Si te marchas de mí, sé que voy a sufrir Engaños de amor ¿Cómo duele el corazón? Si te marchas de mí, sé que voy a morir Gracias por aceptarnos en tu corazón Que lo dice el grupo Engaños de amor Si yo te entregué mi corazón, chiquita bonita ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces sufrir? Si yo te amé tantos años, desde chiquita y ahora me dejas Engaños de amor ¿Cómo duele el corazón? ¿Cómo duele el corazón? Si te marchas de mí, sé que voy a sufrir Engaños de amor ¿Cómo duele el corazón? ¿Cómo duele el corazón? Si te marchas de mí, sé que voy a morir Engaños de amor De ti, todo mi amor De ti, todo mi amor De ti, todo mi amor Y aún así, tú me dejas Engaños de amor ¿Cómo duele el corazón? Si te marchas de mí, sé que voy a sufrir Engaños de amor ¿Cómo duele el corazón? Si te marchas de mí, sé que voy a morir Siempre con Espigal Producciones En la paz Y toda Sudamérica Engaños de amor Engaños de amor Engaños de amor Engaños de amor Engaños de amor